Se trata de una propuesta del San Juan que viene, que es una propuesta para todos, menos para los que siempre le encuentran un pelo a la leche y que creen que no se puede. Creemos que en este caso hay que poner todo, todo el incentivo, toda la quijotada que uno pueda tener, buscar la racionalidad de cada una de las cosas y acertar en todo lo que es inversión, todo lo que es equilibrio financiero. Todo esto, bueno, nosotros decimos que primero hay que cumplir con las tareas centrales del Estado, esto es educación, que tenemos algunas ñañas que dejan que hablar, salud, que no estamos bien, seguridad, que no estamos bien, que son tareas del Estado y además para el desarrollo, para el trabajo digno, para el crecimiento digno, creemos que, bueno, hay cuatro ejes centrales, el tema agroindustrial, industrial, el tema del turismo, el tema del desarrollo minero y el tema de la salida al Pacífico, los túneles de Agua Negra y demás y las grandes obras que son posibles y que tienen que ser posibles y que les sirvan a nuestra comunidad. Todo esto con mucha ciencia, con mucha técnica, con mucha cultura, con mucho deporte, que todo esto son accesorios a estos cuatro ejes centrales. Tranquilo, muy tranquilo, acá tenemos reflejados los ejes de gobierno que vamos a llevar adelante, pero también estos ejes han sido sustanciados con cada una de las problemáticas y necesidades que hemos escuchado a partir de toda la recorrida que hemos tenido en la provincia. Entonces se ha consolidado y hoy se va a poner a disposición de todos los sanjuaninos, este próximo domingo, donde los sanjuaninos, bueno, obviamente van a definir cuál es el camino que quieren optar. ¿Es una previsión de cierre para el pueblo? No, vamos a seguir conversando y charlando con cada vecino, con cada vecina, vamos a seguir recorriendo la provincia hasta el último minuto. ¿El equipo de trabajo que usted conforma, qué es lo que han plasmado en este documento, en este libro que se presenta ahora? Nosotros tenemos ejes fundamentales como la agroindustria, la industria, el turismo, el desarrollo de la minería y obviamente la apertura a partir del túnel de Agua Negra. Ahora bien, eso está sustentado con todo lo que nosotros veníamos definiendo, que son las necesidades de cada distrito. ¿Qué reflexión de este proceso, Fabián, de estos días que quedan, de cómo se han sentado todo este tiempo? Muy bien, muy bien, si la gente se expresa el domingo como nos ha recibido, la verdad que vamos a construir un gran triunfo.